Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este, a tu canal, mi canal, nuestro canal. Aquí estamos con noticias frescas y con exclusivas. Sí, hoy, 14 de octubre, día de resaca del cumpleaños de Rocío Flores. Como decía nuestro buen amigo Rafael Salido, esto parece una boda gitana. Es que la ha celebrado como tres o cuatro veces. Ha soplado la tarta. Vamos, no ha tenido una tarta, ha tenido tres, que sepamos. Quizás una más. Sí, cuatro tartas. ¡Qué barbaridad, Rocío! ¿Cuánto cariño y cuánto te quiere la gente? Pues sí, esa es la realidad. Pero traemos, traemos el regalo más emocionante a Rocío Flores. Sí, lo traemos y lo vamos a ver. Mirar la cara, mirar esa mirada, esa sonrisa, esa emoción. Mirarlo. La verdad, no tiene desperdicios. No tiene ningún desperdicio estas imágenes. Vamos a verla y recordar que aquí estamos 24-7 y que quiero vuestros comentarios. Sí, justamente aquí abajo, en la caja de comentarios. Vamos a ver estas imágenes. Vamos a disfrutar. Beso grande. Bye, bye. Vamos a verla. Hola, Rocío. Felicidades. ¡Qué susto te ha pegado, hija! Felicidades. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Manuel. ¿Qué tal? No me conoces a mí, pero ya te hiciste. Yo te traigo un regalo muy especial. Un regalo muy especial. Quiero que lo abras. Te va a hacer mucha ilusión. Rompe el papel, que lo regale que rompe el papel. Rompe el papel. Espero que te haga ilusión. ¡Ay, qué bonita! Esa foto tiene... ¡Ay, muchas gracias! A ver, enseñala, Rocío. Imagínate los años que... No está muy clarita porque el coche iba en movimiento. ¡Qué bonita! Y esto también. ¡Ay, pues muchas gracias, de verdad! Tiene toda la cara de tu abuela de una foto que está en el museo. Toda la cara. Oye, me encanta la foto. La voy a poner en mi casa. Súper bonita, ¿eh? Pues míratela de años que llevo yo con la foto. ¡Madre mía! Esa es la auténtica. Yo me quedaba con una copia. Yo es que tengo muchas fotos de tu abuela. A ver. Que yo le hacía muchísimas fotos. A ver. Adiós. Ya te pintaré alguno mejor. ¡Ay, me encanta! ¡Qué bonito, ¿no? ¿Qué le pasa? ¡Súper bonito! Oye, muchas gracias, de verdad. ¡Feliz cumpleaños, cariño! Muchísimas gracias. No me lo esperaba. Me ha pillado un poco de sorpresa. Pues llevamos toda la mañana detrás tuya. Ah, ¿sí? Sí. No, porque yo no me la he vuelto. Oye, de verdad. Espérate, me voy a bajar y te voy a dar con eso. ¿La foto que es? ¿La foto con tu abuela? Sí. De la abuela. Con ella chiquita en brazos. ¿Tú sabes dónde fue eso? No. Saliendo de Tivoli. Las cuatro de la mañana. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Porque han dejado el coche en medio. Pero no hay nada que ha dejado el coche en medio. Muchas gracias. A ti, cariño mío. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y ahora qué? A celebrarlo con las amigas y suerte. Que tengas mucha suerte en la vida. Uy, uy, uy. ¿Eh? Eh... No lo sé, la verdad. Cuídala mucho. Oye, Rocío, una cosita con Olga. ¿Qué tal? No voy a decir nada. Mira, aquí... Ah, vale, vale, vale. Perdona, que no me voy a comentar nada. Buapísima, hola. Nada, qué gracias. Estás muy guapa, cariño. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Ya te mandaré... Sí, algún día te lo traigo a la tienda ahora. Tengo muchísimas fotos de tu abuela hechas por mí. Vale. ¿Vale? Te la meto en un albe y te la dejo en la tienda. Vale, perfecto. Oye, muchísimas gracias por el regalo. Oye, muchas gracias, Rocío, y felicidades. Gracias a vosotros. Oye, fijaos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. A ti. José, ¿estamos en el portal? Bye.